Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores, y en esta ocasión vamos a continuar con esto que es terminando el portugués y en esta ocasión, otra vez repetir en esta ocasión, pero bueno, vamos a continuar con la unidad o más bien dicho la sección de deportes, vale, vamos a intentar terminarla, sé que son tres, así que vamos a explicar poco a poco, vamos a irnos poco a poco y explicar paso a paso, vale, era al revés lo que iba a decir, pero bueno, que, cual de estos es el gol o gol o gol, bastante fácil, el juego fue excelente, yo juego, ok, yo, el juego, perdón, error mío, el juego fue excelente, el juego fue excelente, vale, perfecto, el juego terminó a las 9, a las 9, básicamente, el juego terminó a las 9, quien es el entrenador del equipo, ok, quien es el entrenador, donde es el entrenador del equipo, porque utilizo y no utilizo el teclado, principalmente porque se me hace más fácil así, y hace tiempo que no repasaba y demás, pero ya más adelante utilizamos más fácil el teclado, aparte que siempre me equivoco al escribir. Ellos ganaron muchas competiciones, bien, ellos ganaron muchas competiciones, bien, muchas competiciones, competizores, algo así. El juego fue excelente, el juego fue excelente, bien. Nos jugamos basquete en el gimnasio, nosotros jugamos basquetbol o baloncesto, en este caso, si lo traduces, en el gimnasio, vale, nosotros, donde está nosotros, jugamos, donde está jugamos, donde está jugamos, donde está baloncesto, baloncesto en el gimnasio, vale, perfecto, perfecto, bastante sencillo. Jogar cartas es un pasatempo popular, jugar cartas es un pasatempo popular, ok, 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 jugar cartas, donde está, es un pasatempo popular, porque me tardé, porque estaba buscando las palabras, ok. A leitura, a leitura, a leitura, es un pasatempo, es, es mi pasatempo, es mi pasatempo, perdón, hay un pequeño error mío. El salto, el salto, igual que en Jalisco, el salto, o salto, habrá un salto ahí en, que se llame salto en un lugar, en Brasil. Este es el jugador que hace todos los goles, este es el jugador que hizo, más bien dicho, que hizo, perdón, todos los goles, muy bien, muy bien. Ellos ganaron muchas competiciones, ok, muy bien. Yo soy, soy entrenador, yo soy, soy treinador, ok, bien. Yo voy al gimnasio tres veces por semana. Yo voy al gimnasio tres veces por semana. Yo voy, bien. Yo voy al gimnasio tres veces por semana, no sé por qué hablo así, porque, en fin. Ok, jugar a las cartas, es que me meto en el papel, es jugar a las cartas, es un pasatempo, jugar cartas, jugar cartas, jugar cartas, es un pasatempo popular, vale. Yo soy, soy un treinador. Muy bien. Este es el jugador que hizo todos los goles, este es el jugador que hizo todos los goles, el del medio. Él le treina para dar el salto. Él le treina para dar el salto. ¿A dónde? Ok, yo voy al gimnasio tres veces por semana, ok, ya lo hemos visto. Yo, yo voy al gimnasio tres veces por semana. Bien. Ok, ellos ganaron muchas competiciones, ok. Ellos ganaron muchas competiciones, competiciones, ok, competiciones. Vale, 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 perfecto, perfecto, bastante sencillo. Hasta ahorita, bastante sencillo. Y eso que todavía nos falta, pues no mucho dentro de lo que cae, no mucho técnicamente, pero vamos bastante, bastante bien. Vamos a continuar. Nos precisamos conocer los miembros de la comunidad. Ok, nosotros necesitamos conocer, ok, ¿dónde está conocer? Ok, conocer a los miembros, a los miembros de la comunidad, a los miembros de la comunidad. Vale, perfecto, perfecto. La navegación es hecha con mapas. Ok, la navegación está hecha con mapas. Que técnicamente la navegación es la acción. Bueno, en fin. Quase una hora de navegación y llegamos a la isla. Quase una hora de navegación y llegamos a la isla. Es a la isla, creo, ¿no? Casi una hora de navegación y llegamos a la isla, vale, vale. Nos ganamos la partida. Nos ganamos la partida. Nosotros ganamos la partida. Bastante sencillo. Nosotros ganamos la partida. Muy bien, muy bien. El partido en este caso, sí, es lo mismo. Él ganó dos premios en los últimos tres años. Él ganó, ok, dos premios, ¿dónde está? Dos premios en los últimos tres años. Muy bien, muy bien. A navegación es feita con mapas. A navegación es feita con mapas. Muy bien, muy bien. Es la mejor ruta. Es la mejor ruta, ok. Es la mejor ruta. Es la mejor ruta. La población necesita de más áreas de ocio, de lazer, de placer, ¿se podría decir? Lacer suena como placer, por eso se me es raro. La población necesita, ok, de más áreas, necesita más áreas de ocio, ok, más áreas de ocio. Muy bien, muy bien, vale, vale, vale. Yo lembro, yo recuerdo o me acuerdo de aquel paseo con mis padres, ok. Yo me acuerdo de aquel paseo con, ui, termina no, con mis padres, vale, vale, vamos lento, lento. A populación necesita de más áreas de ocio. A populación necesita de más áreas de ocio. Si les encanta mi voz, díganmelo en los comentarios y denme un like, mi tonito. No sé por qué hablo así, pero bueno. Somos jugadores de futebol. Somos jugadores de futebol, futebol, ok, futebol. Somos jugadores, somos jugadores de fútbol. Bien, y es Brasil. Nosotros necesitamos conocer a los miembros de la economía, nos precisamos conocer a los miembros de la comunidad. Somos jugadores de fútbol. Somos jugadores de fútbol. Fútbol, algo así. Fútbol, fútbol. Ok, el paseo fue buenísimo, perdón por lo de fútbol. Luego alguien se ofende y es un chiste. El paseo fue buenísimo, fue óptimo. El paseo fue ético, tomó, fue óptimo. Fue buenísimo. Él ganó cuatro premios. Él ganó cuatro premios, bastante fácil. La ciudad necesita estas áreas de ocio. La ciudad necesita estas áreas de ocio. Este club tiene 50 miembros. Muy bien, muy bien. Ok, es un estadio de fútbol. Es un estadio de fútbol. Él ganó dos premios nos últimos tres años. Él ganó dos premios nos últimos tres años. Ganó. Él ganó. No sé cómo se pronuncia. Ganó. Ganó. Ok, es ño, 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 ño. Ok, vale, perfecto. El paseo fue buenísimo. O paseo fue óptimo. Fue óptimo. Óptimo. Vale, él va a ganar el partido. Él. Él. Va a ganar partida o partida a partida. Él va a ganar, él va a ganar a partida. A partida. Vale, más o menos. Más o menos, más o menos. Ahí tengo. Por eso utilizo esto, porque si lo había puesto a ganar a partida, me hubieran puesto mal. Por el extra que estaba ahí. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a directamente a la última. Sé que ya son nueve minutos, pero vamos directamente a completarlo ya de una vez. Ok, el equipo. Ochimi. Ochimi. Time. A lucha continúa. La lucha continúa, supongo. La lucha continúa, vale. La lucha continúa. A lucha continúa. Muy bien. Estamos a febrero todavía, ¿no? Si, 26 va a subir este vídeo, creo. Así que sí. A lucha continúa. A lucha continúa. Lo grabo normalmente un día antes, vale. Fútbol es más popular que el ténis. Fútbol es más popular que el ténis. El fútbol, ok. El fútbol es más popular, ok, que el ténis. Dicho así. Cada grupo tiene tres integrantes. Cada grupo tiene tres integrantes, bien, bien, bien. Cada grupo tiene, ¿dónde está tiene? ¿Dónde estás tiene? Ok, tiene tres integrantes. Muy bien, integrantes exactamente se escribe igual, así que está bien. Ahora nosotros somos cinco integrantes. Ahora no somos cinco integrantes. Ahora no somos cinco integrantes. Bien, ahora nosotros somos cinco integrantes. La defensa. La defensa, la defensa Ok, vale, perfecto El atleta cayó en la pista Uy, el atleta ¿Dónde está? El atleta cayó ¿Dónde está? Cayó, en la pista Vale, perfecto, en la pista El atleta cayó en la pista Uy, eso debe doler Tenemos una buena pista Tenemos una buena pista ¿Cuál es la pista? Este envolturo de chicle ¿Por qué? Porque no sé Yo soy, yo estoy contra él, más bien dicho Yo estoy contra él Ok, cada quien está contra quien quiera Ok, el atleta cayó en la pista O atleta cayó en la pista Ok, cayó En la pista La convocación, la convocatoria del equipo Sale mañana, algo así Ok, la convocatoria Del equipo sale Mañana, ok Vale, 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 más o menos Mi hermano es un jugador Es un buen jugador de tenis Ok, mi hermano es un jugador Preciso No, mi hermano es un buen jugador de tenis Es la de abajo Vale, perfecto El equipo tiene 20 integrantes Ok, el equipo tiene 20 integrantes Ok, la convocación del equipo sale mañana Ok, está bastante sencilla Pato contra tartaruga Pato, pato contra, pato contra tartaruga Ok, pato contra tortuga Ok No sé cómo sería una pelea con un pato contra una tortuga Acabando este video voy a buscar videos de patos contra tortugas Ok, la defensa Deben de ser peleas buenas Porque los dos son del agua Una pelea en el agua estaría interesante Ok, la defensa de ese país es fuerte A defensa de ese país es fuerte Ok, ok Vale, perfecto Vamos a más difíciles Dice, el fútbol es más popular Cualquier tenis Do que tenis Si mal no recuerdo La parte final es Do que tenis De Que el tenis Una cosa así medio rara O fútbol O fútbol Si es como O fútbol Si es o fútbol O fútbol 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 E E más Popular Do que tenis Tenis Ok, más o menos La lucha no acaba aquí Ok A luta A luta No Caba aquí Aquí Ok, aquí se escribe igual Si, me estoy confundiendo con el italiano Pero si se escribe igual Vale, vamos a continuar Vamos a terminar Más de un dicho Conseguimos una corona por fin Después de Quién sabe cuánto tiempo Los siguientes Objetos abstractos Uno O algo así Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero, espero realmente Que les haya gustado Perdón si fue un poco más largo De lo habitual Pero si quiero terminar ya Esto de aquí Para continuar con el completando Vale, así que Espero, espero realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye Ayayayayayayayayayayay Ah no se es como En fin